número 21 del compendio del catecismo de la iglesia católica qué importancia tiene el antiguo testamento para los cristianos y responde los cristianos veneran el antiguo testamento como verdadera palabra de dios todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de cristo salvador del mundo por lo tanto afirmamos qué importancia tiene el antiguo testamento para para los cristianos pues obviamente nosotros lo entendemos como palabra de dios lo recibimos como palabra de dios no es que sea menos palabra de dios el antiguo testamento que el nuevo testamento pero bien es cierto bien es cierto que dios en su revelación ha tenido una por un proceso pedagógico de irse revelando poco a poco la plenitud de la revelación ha tenido lugar en jesucristo por tanto aunque los primeros libros de la revelación sean también inspirados sin embargo en ellos dios ha tenido una paciencia de amoldarse a las categorías de los hombres que todavía necesitaban mucha purificación para poder recibir la plenitud de la revelación de jesucristo ha habido un increscendo por eso todo el antiguo testamento tiene que ser interpretado desde la plenitud a la que se dirige este punto es importante es un punto clave importante porque es frecuente que a veces algunas personas pues se adentran en la lectura de la saga de la ley de la sagrada escritura y pueden encontrarse en el antiguo testamento con algún pasaje que le resulta escandaloso le resulta incomprensible porque desde su perspectiva del nuevo testamento no entienden cómo se dijo tal frase por ejemplo pues uno puede encontrarse alguna expresión de un salmo que está contextualizada en un contexto muy violento en el que pues el pueblo de israel pues cuando está suspirando por su liberación por su liberación de babilonia y entonces suspira porque llegue el día en que se puedan estrellar la cabeza de los niños de los enemigos contra las rocas expresiones que desde nuestro desde nuestra sensibilidad actual nos parecen inauditas inauditas pero que tenemos que contextualizar es decir la revelación se ha dirigido a un pueblo que tenía pues un grado de primi de cultura primitiva muy salvaje pues pues muy notoria y tenía que irse poco a poco purificando hasta que llegase jesús y dijese pues al que te pega en la mejilla ponle en la otra esa plenitud de revelación en jesucristo había supuesto una gran paciencia en la purificación en el antiguo testamento no para que jesús pudiese decir amad a vuestros enemigos no devolváis al mal con mal no hagáis frente al que os agravia en el antiguo testamento hubo que decir aquello de ojo por ojo y diente por diente porque el ojo por ojo y diente por diente la ley del talión era una manera ya de poner un dique de contención a esa tendencia carnal salvaje del hombre de tener una especie de venganza sin límite y el ojo por ojo y diente por diente era poner un límite pero ello fue superado superado claramente por jesucristo no entendamos por lo tanto el antiguo testamento como un como una revelación en la que dios va purificando el corazón del pueblo le va preparando para la llegada de un mesías le va preparando en su expectativa y sobre todo a través de los libros proféticos va autentificando la verdadera devoción purificando la de esa tendencia que tiene el hombre de servirse de lo religioso para sus pasiones humanas porque tenemos ese riesgo de poner la fe al servicio de nuestras ideologías de nuestras pasiones humanas no y sin embargo no pues existe esa esa plena conjunción esa plena sinfonía en la que finalmente llegado no llegada la culminación de jesucristo pues nosotros subrayamos como el nuevo testamento es culminación de aquella promesa hecha en el antiguo testamento en cuantos textos se dice y así se cumplieron las escrituras tal y como estaba escrito en el antiguo testamento no en jesucristo se llega a la culminación de la revelación